Vamos a reaccionar a la nueva canción que sacó Twice Hola a todos Vamos a reaccionar a la nueva canción que sacó Twice 20.23 1.5 20.23.050 0.05 Vamos a reaccionar Este es el primer video de Twice que he reaccionado He reaccionado a Nion Este no es Twice, este es Nion de Twice Pero continuamos con este video Vamos a reaccionar porque no lo he visto Mi hermana ya la vio pero me quería enseñar a mi Yo dije ¿Viste que reacciona a mi canal de YouTube? Pero me la sigue poniendo y me hice El teaser Come on to you manga Chao Muele, soma Muele, soma Can't see nobody but us So high, so high, so high See you from the classroom Baby, we ain't nobody you I'm trippin' over Butterflies Oh yeah, baby I don't really mean to rush But I'ma really need you Talkin' from my make it Through the night I got the moment To go as far as war Come take the shot of me I gotcha I don't know how to say this I hope this song's on your playlist This feeling's so hard to explain I don't even know how to talk right now It's I need your cup right now I want you to hear me say Sunlight, sunlight, baby come be my sunlight Moonlight, sunlight, baby just to make you say Sunlight, sunlight, baby let's do it all night Moonlight, sunlight, I guarantee I gotcha Flyin' on the beat, on your knees steady Baby you can hit, I'm alive when you need it Say that you try, baby it's the city Got a craving, baby can you feed it? Take a trip on the moonlight Follow me to the sunrise Every day, every night Come with me, don't think twice I'm fired, baby I don't really need to rush But I'ma really need your touch If I'ma make it through the night I got the moonlight Take care of my sunrise Come take a chance of me, I gotcha I don't know how to sing this I hope this song's on your playlist This feeling's so hard to explain I don't even know how to talk right now It's I need your cup right now I want you to hear me say Sunlight, sunlight, baby come be my sunlight Moonlight, sunlight, baby just to make you say Sunlight, sunlight, baby let's do it all night Moonlight, sunlight, I guarantee I gotcha Cause I'm on the table what you say I need you, you'll name me your mind I'm your moonlight, you're my sun No se pueden ver la luna que tiene una mariposa Sunlight, 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 baby come be my sunlight Moonlight, sunlight, oh baby just to make you say Sunlight, sunlight, baby let's do it all night Sunlight, sunlight, baby let's do it all night Moonlight, sunlight, sunlight, baby let's do it all night Amigos, creo que las partes que más me gustaron Fueron las de Janjang Y Nayan Si ven esta primera parte Vamos a dar like porque Porque es twice Wow, a ver Vamos a buscar las partes que más me gustaron de la canción Se me gustó toda la canción, pero Y las partes donde tiene el pelo largo que son como por aquí Ok Voy a buscar A Janjang Que debe estar por aquí Por estos rumbos Yo no sabía escuchar el teaser Y me encantó Y me encantó más ahorita que escuché toda la canción No, no También esta parte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me estoy dando cuenta que la luna es como... La mariposa es como una llave, ¿no? Algo así, miren. Un candado de corazón. No me estoy dando cuenta que la luna es como... Vamos a reaccionar esa por si las letras es que me fastidian. Ok. Se me acaba de meter a su cajuela. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No se dan cuenta que el edificio tiene un corazón prendido, miren. Esa es la parte donde tiene el pelo corto y luego lo tiene largo. Se les van a encender la casa. ¡Suscríbete al canal! 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 Me encantó mucho la canción, se descargó Por eso se cortó el video, pero lo voy a editar Lo voy a subir, y bueno, espero que les haya gustado este video Si quieren que reaccione a más videos como este Se me encantó, me encantó mucho la parte de No, de, sí, de Momo De Junjung, de Mina Y Nayan Fue una de las partes que me gustaron De la canción, cuando Junjung tenía en el carro Tiene el pelo corto, así Me gustó mucho esta parte Bueno, espero que les haya gustado este video Denle like si quieren ver más Comenten, voy a reaccionar a otros videos que no he visto Y Los subiré a mi canal Vayan a ver otros videos que están en mi canal, son muy pocos Pero, bueno, vayan a reaccionar Bye Me encantó la canción Bye